Código oculto de la Biblia que es estudiado por científicos, por grandes personalidades de nuestra historia como Isaac Newton, Albert Einstein y entre otros Así que decidí en esta ocasión buscar la COVID-19 en este código a ver si aparece Voy a mostrar un poco lo que encontré en este código Como verán ustedes, encontré la palabra COVID-19 en la Torah en el código oculto de la Torah Este es un programa informático que busca las coincidencias en el código Entonces, en la búsqueda temática busqué una palabra que se relacione con la COVID-19 y me apareció esto Crimen La palabra en verde significa crimen, será algo Luego busqué la palabra China y USA Sabemos que USA viene de las siglas de USA Conocemos a Estados Unidos como USA Y también busqué la palabra fin Fin de era Entonces, todo esto aparece en el código oculto de la Torah Encontré dos coincidencias Inclusive Incluso dos coincidencias Esto es Me resulta muy llamativo La verdad que es muy llamativo para mí También encontré palabras como Mar Rojo Que también están relacionadas con el del COVID-19 No sé Qué vaya a significar No le encontré su significado También encontré dos coincidencias Con respecto a nube Y Hongo Una nube en forma de hongo ¿Y qué podemos decir De una nube en forma de hongo? ¿Qué? ¿Qué podría ser? Lo único que se me ocurre es Cuando Ese tipo de nubes Que se ven desde arriba En forma de hongo Se generan Ante una explosión nuclear Ante cuando explota una bomba Ya sea nuclear O Alguna bomba de alta potencia Se genera esa Esa nube de hongo ¿Qué quiere decir? ¿Por qué está todo esto Escrito en la Torah Relacionado con USA Con Estados Unidos? Entonces Lo que pude descifrar Es Lo que está escrito aquí Del fin de la era Entre Estados Unidos Y China Se levantará una nube Con forma de hongo Eso es lo que pude descifrar Del fin de la era Eso es lo que dice Del fin de la era Entre Estados Unidos Y China Se levantará Una nube Con forma de hongo Y Lo del mar rojo No sé Bueno Pero esto es lo que dice Prácticamente El código oculto De la Torah Y cuando uno pone La relación La relación temática En catástrofe Lo que dice es Que es un crimen ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Realmente El código Oculto De la Torah? ¿Será que se acerca A una tercera guerra mundial Con detonaciones De bombas nucleares? ¿Será esto Lo que quiere decir? Pero me parece Muy increíble Que Aparezcan Relacionados La COVID-19 En el código Es decir En la Torah En la Biblia En la Biblia Que aparezca La COVID-19 Que aparezca Estados Unidos Si vieron ustedes Mi video anterior Que había hecho Sobre la patente Del coronavirus Allí estaba explicando Que Estados Unidos Tiene una patente De coronavirus Y en Wuhan Hay un laboratorio Que trabaja con coronavirus Entonces Ya se había Producido Una guerra comercial Entre China Y Estados Unidos Entonces ¿Qué quiere decir? ¿Por qué está todo Aquí en la Torah? Está todo relacionado ¿Qué quiere decir? Que Del fin de la era Entre USA y China Se levantará Una nube de hongo ¿Qué quiere decir eso? Yo No sé Pero esto está escrito En la Torah Así que Usted puede sacar Sus conclusiones De lo que sí Estoy seguro Es que Estamos viviendo En una época Sin precedentes Así que Usted va a sacar Sus propias Conclusiones Yo no quiero ser Alarmista No estoy afirmando Que se va a producir Una tercera guerra mundial O una guerra Pero Esto es lo que hay En el código oculto De la Torah Ahí nos vemos En el código oculto Gracias.